No tenemos una tradición poética muy fuerte, ya lo hemos dicho, no tuvimos un gran poeta en la colonia. Es rarísimo eso. Nuestros poetas empezaron en el siglo XIX con el Romanticismo. Vivieron una suerte de esplendor con el modernismo y sobre todo en la canción yugoteca. Con la idea de que hay un poema que debe subsistir por sí solo, aparte de la música. Bueno, después el fenómeno de Walt Whitman es del siglo XIX, pero aquí nos llegó tarde. Nosotros no éramos contemporáneos de todos los hombres como hoy lo somos. No sé, ¿y en qué forma con internet? Walt Whitman introdujo el verso libre en la poesía. Bueno, introdujo el versículo bíblico y con eso el verso libre. Claro, introdujo muchas otras cosas, una suerte de poesía comprometida, mucho neologismo, etc, etc, etc. Pero hay un punto que merece ser destacado. Como producto de esto, nuestro gran poeta, patriarca de la poesía yugoteca, don Antonio Medisbolio, creó un poema. Él había sido romántico, había sido modernista, tuvo una larga vida de poeta, que yo creo que funda o debiera fundar un estilo del que los poetas jóvenes se han olvidado. Y voy a leer algunas estrofas y voy a explicar de qué es y cómo va. Este es su mejor poema, es Mi tierra es mía. Mi tierra es mía y de mis hermanos, los que nacieron de nuestra misma madre y vieron crecer en sus caminos la marca de sus pies y hablaron en la boca y en el corazón de su propia lengua y supieron, sin aprenderlo, el secreto del espíritu. Esta estrofa que he leído nos va a mostrar un solo tono, sin arrebatos de acentos que nos da el modernismo, ni palabras raras que también nos da el modernismo, ni expresiones incógnitas, razas, subernas también del modernismo, pero ni expresiones así, ¡oh, le gasto! Es la elegancia de un traje en el que no hay ningún abuso del lenguaje para dar floritura, para adornar el poema. Es un estilo elegante, es un estilo discreto, extraordinario porque permite que la poesía sea la que salga. El grave fraude que nosotros hemos cometido por muchos siglos es pretender que el lenguaje brille cuando lo que tiene que brillar es la poesía. Es suplantar la poesía con el lenguaje. La poesía produce vocaciones al corazón con sonidos, pero tiene que hacer eso, producirlo al corazón, no sustituirlo para llegar a la razón. producir sus sonidos para atacar la razón, no es su trabajo. Vamos a ver posteriormente, de Osorio este, es bellísimo el poema, mi tierra es mía, algunos otros poetas que siguen esta línea, que se ha roto, y que ahora debería tener más exponentes porque el verso libre es de un sol tan común. Este es de Alfredo Aguilar Alfaro, es a Mérida, estamos en el mes del Fest, a Mérida, es muy oportuno. Dice, no porque existes del placer la llama, no porque existes del placer la llama, ni porque alumbre el porvenir tu estrella, se te ama. Ni tampoco porque bella, eres en la leyenda y en la fama, se te ama como símbolo, se te ama porque eres relicario y eres huella. Rosado Vega es un poeta modernista fino, pero tiene todo ese gusto de lo raro, las perlas de Ormuz, esas cosas raras, de los modernistas y la literación y tiene el ritmo que no es lo mismo que musicalidad. Aguilar Alfaro, esto es un soneto, tiene una regla de métrico y de acento, de métrica, pero Aguilar Alfaro ha dotado a este soneto de musicalidad y no de ritmo. El ritmo es más violento, es como, digamos, es como Liszt, quizá, o Mozart, y Los Ángeles Azules, hay una diferencia sustancial. Muy buenos los dos, pero hay una diferencia sustancial. Hay una gran poeta que yo admiro mucho, que yo quiero muchísimo, que además fue cronista de sociales en México, que hizo toda una época, que es Rosario Azules, premio, y a Mérida le dedica otro poema extraordinario donde se va a volver a notar esa discreción y esa elegancia como los trajes de Coco Chanel, como el elegante Jackie Kennedy, como el elegante, la duquesa de Windsor, si usted me permite. Yo nací en una blanca ciudad dormida, bajo el ala peadosa de sus aleros, donde en grandes arriates luce entendida su alfombra de blancura, los limoneros. Manchando el horizonte giran inquietas, dominando el paisaje desde la altura, las aspas incansables de las veletas, desafiando a las nubes en su locura. Un soneto también. Y se vuelve a notar esa exquisitez, esa subida. El gran exponente después de Mérida Isborio, el grandísimo exponente de esa elegancia, es sin lugar a dudas, Fernando Espejón. Que nació poeta. Dice el sueño. Lejos de ti te sueño. Aquí te añoro. Me paro de puntillas. Me imagino de tu sosiego el huésped inquilino. Y te atispo, te acecho y rememoro. Pero ¿quién sueña a quién? Poro, 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 siento que tú me sueñas el camino de ser tu cualquier hijo de vecino en el que te cortejo y enamoro. Lejos de ti, ciudad amante, fueras amada siempre mía. Que te estaruda la imagen de tu sueño en las esperas, cuando soñar mis pasos tus aceras para llegar hasta la misma duda. ¿Era yo el diseñador, soñador o tú lo eras? Es un beso bellísimo, ¿no? Bellísimo. Y hay otro, siempre de Fernando Espejón. Bueno, podríamos leer muchos. Vamos a leer los de Mérida. Tiene muchos versos en que se nota ese estilo. Eres producto de la generación de voces verdes. Único. Entre ellos, con este estilo que inaugura Mérida por la rosa de los vientos y por los cuatro puntos cardinales, por mis cinco sentidos los cabales y por los cuatro antiguos elementos. Mérida siempre, en todos los momentos, se sube a mis presiones arteriales y viaja con mis cartas credenciales en el golpe de voz de mis acentos. Mérida huele a todo lo que huelo. Me sabe a vino cuando pruebo el vino y es una nube blanca en cualquier cielo. Sé su súbita memoria me desgarra y hacia ella salgo por cualquier camino. A la primera cuerda de guitarra. Muy bonito. Fernando Espejo Méndez es otro gran poeta. Conviene retomar esa tradición de elegancia, sobriedad en la poesía yucateca. Esta es nuestra verdadera tradición. La que no tuvimos ni en los tiempos del clasicismo que cultivó Peón Contreras, ni en los tiempos del romanticismo y mucho menos en los tiempos del modernismo. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo a lo mejor si le gusta. ¡Suscríbete al canal!